Estamos con un problema que nos está cobrando un peaje de 7 dólares por viaje de cada carro, mula, y en trailer 12 dólares. Los carros pequeños de 8 metros, 9 metros, un promedio de 4 dólares por viaje. Cada volqueta hace 2, 3 viajes diarios. Entonces, nosotros del material que transportamos a Cuenca, o sea, como transportistas, nos sentimos afectados porque no tenemos esa cantidad de dinero que nos está cobrando un peaje por 4 kilómetros de la mina a la vía estatal. ¿Quién les está cobrando este? El municipio de Santa Isabel. Sería el municipio de Santa Isabel o el alcalde de Santa Isabel. Existen unas 2 o 3 minas que están al lado de la vía estatal, que estamos hablando una de 500 metros, otra de 1 kilómetro, y también igual pagamos 7 dólares. Más o menos estamos casi unos 2 meses que estamos pagando. Y la carretera se encuentra en un estado malo, prácticamente con las lluvias, con el invierno, son unos verdaderos pilotos para entrar y salir. Para transportar, para mover un vehículo de esos, nosotros tendríamos que tener más o menos unos 250 dólares en el bolsillo para hacer 2 viajes. Tanto que el material más o menos nos cuesta 80, más el combustible 40, más el peaje que estamos hablando de 7, 8 dólares, es casi 150 dólares, 300 dólares diarios con una llanta y gastos en comida y todo eso.